¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen y nos permitan platicar con ustedes sobre el acontecer nacional e internacional. Hay tres temas que podemos englobar en un término que definió magistralmente Héctor Alejandro Quintana R. La chumelización de la política, la chumelización de la oposición, la chumelización de la derecha. Tanto el tema de María Amparo Casar y las reacciones que hubo alrededor del mismo, las declaraciones del conductor Chumel Torres y esta postura de la iglesia católica en torno al obispo de Chilapa a Chilpancingo, no el obispo Rangel, que algunos de ustedes me dijeron ¿Por qué no has abordado el tema? Ahorita les explico. Pero amén de eso, también está esta campaña que parecería chiste, pero no lo es, de que si gana Sheinbaum va a cerrar iglesias. Vamos si quieren por partes y de entrada por supuesto, a ver, ¿Qué podemos comprender o entender, no? Cuando hablamos de la chumelización del debate público, como ya hace algunos años nos advertía Héctor. Voy a darles algunos puntos nada más y de ahí partimos si les parece bien a la información, pero para ir contextualizando. Uno, ponderarás siempre lo que crees por encima de lo que sabes. No importa que lo que sepa sea de dimensiones microscópicas. Tus prejuicios son más importantes que los hechos. Demuéstrale al mundo que es un gran mérito que lleves tantos años de tu vida acumulando ignorancia. Ese sería uno de los principales puntos de la chumelización, ¿No? Recuerda, si tú espetas distorsiones falaces, espectoras, prejuicios, discriminadoras y lanzas invectivas majaderas, es libertad de expresión, pero si alguien te desmiente, te replica o se defiende, entonces es censura, ¿No? Siempre concentra tu sevicia disfrazada de crítica y mofas en contra de las víctimas, nunca de los victimarios. Eso normalmente sería conducta propia de un antipático acomplejado o una pulsión sociopática, pero tú, salavante, defendiéndote como políticamente, políticamente incorrecto. Ten presente que en la actualidad la razón no está en los argumentos, ni en la deducción lógica, ni en la documentación rigurosa, ni en la memoria sustentada. Hoy la razón está en la repetición, la repetición, la repetición y la repetición. Cuando alguien te desmiente o corrija, apela al postulado tres y simultáneamente enfatiza con firmeza que tú solo eres humorista. Disfraza tu estancamiento mental y deshonestidad intelectual de una propaganda, de una prolongada, ¿No? Prolongada juventud y bueno, parecerá que eres un puberto tardío o un cuarentón que emocionalmente sigue siendo un cachazapes de secundaria, pero tú di que sigues chavo y los que te critican son simplemente unos, unos resentidos, ¿No? Además de resentidos, ubícalos como nacos mugrosos, codos sucios, plebe, chusma, indios patarrajada, discriminadores a la inversa, feligresía irracional, chairos, muertos de hambre, prietos que no aprietan y todos que te tienen, te te tienen envidia. En resumen, se trata de no avergonzarte de tu ignorancia, sino estar orgulloso de ella. Suple las ideas por grasnidos antiilustrados y llama rebeldía a tu contracultura reaccionaria, la permanente huelga neuronal que padeces, no de ser límite para triunfar en la vida. Esto es lo que define de manera magistral Héctor Alejandro Quintanar y vamos con la información de estos temas que les hemos estado compartiendo. De entrada, hoy nuevamente en la mañanera se toca el caso Marían Paró Casar y el titular de Pemex, Octavio Romero, profundiza en puntos que son fundamentales. Usted recuerda que el mismo viernes Marían Paró Casar, en el medio que ella quiso, aseguró que ella jamás, así lo dijo, jamás vio un acta que atribuyera la muerte de su esposo a un suicidio. Bueno, hoy el director de Pemex da a conocer que ella y sus familiares sí estaban enterados del resolutivo de la de la fiscalía. Ojo con ese con ese detalle que es contundente, ¿no? Incluso dice Octavio Romero, todavía no cerraban la investigación de la muerte de su esposo y Marían Paró Casar ya estaba solicitando el pago del seguro y el cobro de la pensión. En un tuit Nancy Flores remite otra declaración de Octavio Romero que exhibe al INAI porque dice en otras resoluciones sobre casos de corrupción ha fallado a favor de la transparencia, pero ahora en el caso de Marían Paró Casar, los y las comisionadas buscan censurar el caso de presunta, de presunta corrupción. Es lo que señala. Ojo con esto, Octavio Romero, declaraciones fuertes y contundentes. Nancy Flores en su cuenta arroba Nancy John bajo contra ha estado publicando documentos oficiales que nos ayudan a dimensionar esta esta trama y que son documentos públicos. Esta discusión que se ha tenido desde las últimas horas nos muestra parte de esta chumelización que les explicó al principio. Gente que antepone sus prejuicios, gente que te dice aquí lo importante es la privacidad de los datos y estoy de acuerdo si el contexto fuera diferente porque estamos hablando de un fraude a una empresa pública con recursos públicos provenientes de una persona que estaba involucrada en la política porque era asesora de Santiago Ocrin Miranda, es decir, trabajaba con un personaje público y se habría beneficiado de una empresa pública. Por lo tanto, todo documento relacionado con ese caso tiene que ser público. De otra manera, estás tapando, por supuesto, estás de una u otra manera, no, ocultando un caso de corrupción. Hay voces que dicen es que esto se tuvo que haber resuelto en los en los tribunales. Sí, aparte que se resuelvan los tribunales. Eso no quita que lo conozca la gente y sepa cómo operan estos grupos que se ufanan de decir que combaten a la derecha, que se burlan de sectores que ellos consideran inferiores y que a final de cuentas son unos enormes hipócritas, porque mientras dicen que están combatiendo a la corrupción, cuando lo que hacen realmente es golpear a una administración que no les ha permitido ninguno de sus privilegios, han vivido precisamente del Estado y han ganado dinero de manera ilegal, de manera incorrecta y de manera totalmente, totalmente inmoral. Entonces, claro que es un debate muy interesante el hecho de hablar de que tanto la corrupción es pública y pública lo corrupto, pero a final de cuentas es algo que se merece la sociedad saber. Así es sencillo. Y si la persona señalada, María Amparo Cazar, no tiene nada que esconder, que lo comprueben tribunales. Es así de simple, que demuestren tribunales que esto es mentira, porque ya con los documentos de Octavio Romero yo lo veo complicado, pero insisto, ¿no? Habrá su grupo de abogados, apoyada por Claudio X. González, que es su jefe, quien seguramente intentarán justificar de una u otra manera. Lo que hacen todos los colifeos a su alrededor, en este marco que les digo de la chumelización de la oposición, es desviar la atención, ¿no? Mostrar sus prejuicios a final de cuentas y tratar de normalizar, ¿no? Un comportamiento errático y corrupto. El presidente López Obrador también se refirió, por supuesto, a este tema. Él justificó la filtración de datos personales de la presidenta de mexicanos contra la corrupción. Dijo, no se dieron todos los elementos, o se entendió, o se entendió mal. Incluso, de manera muy, pero muy enfática, ¿no? El presidente dijo, hicimos público los documentos con datos en este sentido, para que la gente supiera de lo que se está, de lo que se está tratando. Y criticó a quienes firmaron un manifiesto rechazando el hecho, señaló que están en contra totalmente de su de su administración, lo cual es cierto. Nadie puede decir que alguno de los que firmó este documento es gente objetiva, o es gente neutral, o es gente imparcial, es gente que de una u otra manera, desde el día uno, ha estado lanzando campañas, señalamientos, denostaciones en contra de la administración de López Obrador. Habrá sus honrosas excepciones, por supuesto, pero la gran mayoría de lo que lo hizo, están situados precisamente, o se situaron de manera personal y por intereses netamente personales, del otro lado, de la cuarta transformación. Entonces, ahí tiene usted parte de este primer ejemplo que les pongo sobre este tema que quiero compartir con ustedes. El segundo punto, y que tiene que ver con la iglesia, para cerrar con el propio Chumel, es el tema del obispo. A ver, a mí, en lo personal, si el obispo es homosexual o no, me vale un pepino. Si el obispo consume o no consume cocaína, me vale un pepino. Por eso es que para mí, quería esperarme un poco para saber por dónde va la trama, por esta disputa que hay entre la Comisión de Seguridad, el Comisión de Seguridad de Morelos y la Fiscalía de Morelos, a los cuales no hay ni a cuál irle, porque ambos tienen bastante, pero bastante cola que les pisen, y ambos son personajes capaces, sus titulares, de utilizar de una manera política, cualquier tema, para sus propios beneficios. Eso es un hecho innegable. Son capos, tanto el Comisionado de Seguridad de Morelos, como el Fiscal de Morelos. Pero yo, más allá, me quiero ir por el tema del golpeteo de la iglesia. Ahí sí me parece que es un tema que hay que meterle, porque este caso del primer día, la iglesia dijo secuestro, privación de la libertad, el gobierno es el culpable. Así no AMLO, ¿no? O sea, los religiosos se subieron al ring político electoral y explotaron y manipularon un caso que no tenían todavía comprobación alguna, para no exigir justicia, no exigir la liberación del prelado, en un presunto secuestro, no, sino para atizarle electoralmente a un gobierno. Por eso es que Ulises Cardona, que, perdón, Carmona, que, perdón, para mí es un tipo impresentable, salió a decir un secuestro exprés. A caray, ¿no? Cuando los videos que hay, según lo que se ha dicho, ¿no? Es que se le ve en el OXO, dice el, dice el obispo que después del OXO, él se, ya no se acuerda de más, que aparece en este hotel, pero hay un video en donde se ve que entra con el joven, o lo que dice el comisionado de seguridad, pero insisto, eso es algo que tendrán que dirimir las autoridades. Yo me centro en el tema político, cómo se manipula políticamente, porque ahora resulta, y este es el tema que lo pongo aquí, ¿no? Sobre la chumelización, que Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, sustuvo que ya saben quién, en referencia al presidente López Obrador, activó su fábrica de bots para enrarecer el ambiente en torno al caso del obispo en mérito de Chilpancingo Chilapa, con el fin de dañar la autoridad moral de la Iglesia Católica en México. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Es decir, el presidente de la República activa, o manda a activar los bots, para dar a conocer la información, y dice este hombre, desacreditarnos. Híjole, se desacreditaron desde hace muchos años por su cercanía al poder, por andar privatizando a la Virgen de Guadalupe, por andar explotando precisamente la desgracia a la gente, y sobre todo por andar solapando pederastas, ¿no? Entonces, si hablamos de prestigio, este señor, este se me fue el nombre, Ramón Castro, pues mejor no escupamos al cielo, ¿no? Porque me parece que ahí sí la Iglesia lo que está haciendo es manipular un tema de este tipo para tapar su enorme hipocresía interna, su enorme contradicción interna, y tratar de sacarle raja política, y mostrando otra vez, con base a lo que decía de la chumelización, su prejuicio, ¿no? A final de cuentas, su prejuicio, ajá, sus, este, su discriminación, sus invectivas, este, y cuando entonces se ven exhibidos, bueno, ¿sabes qué? No es problema mío, es problema de aquel, ¿no? Que nos persigue, que nos censura, que ahora resulta que nos activa bots para despreciar, para desprestigiar a un, a un obispo, en fin, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, y las críticas, las mofas, en este sentido, o las críticas, más bien dicho, de este, de lugar de buscar que se indague a forma que pasó, tratan de justificar un hecho que de antemano, insisto, no tiene ninguna, no tiene ninguna justificación, pero así se comporta esta, esta derecha, y esto me lleva al tema que yo le juro que pensé que era una broma, se lo juro, este, no más de memes o declaraciones, pero no, en realidad, me llamó mucho la, la declara, la atención, un posteo, de Gaby Cuevas, quien usted lo sabe, es consultora, está trabajando con Clara Brugada y Claudia Sheinbaum, y que titula, aclaración muy importante, este problema no es solo en Guanajuato, en la Ciudad de México sucede lo mismo, me consta, hoy en misa, el sacerdote afirmó que cerraríamos las iglesias, es falso, no cerraremos iglesias, estado laico es garantizar que cada quien profese la fe que quiera, esto se agrega a lo que declaró el 4 de mayo, Claudia Sheinbaum, en donde, en una conferencia de prensa, le pidió a la gente que le ayudara a combatir la campaña sucia, las mentiras en Guanajuato, en donde las iglesias, los sacerdotes estaban asegurando que Morena iba a cerrar las iglesias, no, o sea, es una campaña que está ahí, precisamente, en la, en la palestra, no, un, incluso tú ves los posteos, y hay gente que dice, Claudia es atea, es realidad, es este, radical, es judía, guadalupana, cree en brujería, en fin, o sea, una sarta de tonterías que si los, este, tatuajes que tiene son, son satánicos, insisto, cualquiera se quedaría a pensar, diría, eso es una broma, no, eso puede trascender, está en un sector de la población trascendiendo, una pariente de su servidor me mandó un whats, en donde efectivamente ya vive en Guanajuato, y efectivamente me dice, mira, esto es lo que nos está llegando, y dicen eso, que Sheinbaum es satánica y va a cerrar escuelas, por supuesto, que en estados tan católicos, y en sectores de la población, que están inmersos en ese tema, pues si les brinca, y si les llama la atención, y si lo están replicando, me estaban diciendo también que un conductor de una aplicación, le dijo a una, a una persona cercana, a su servidor, no, que efectivamente, que Sheinbaum era satánica, entonces, esta campaña, y hay que contrarrestarla, me queda clarísimo, y como con la verdad, porque lo que se está haciendo es apelar a la más profunda, a la más profunda de la miseria humana, al caer ya en mentiras soeces, que es parte de la que les decía acá, porque lo justifico con la chumelización, por ese hecho, ¿no? O sea, de plano lanzas distorsiones falaces, prejuicios, es decir, ya te importa un comino, de verdad, y ahí le va Vicente Fox Quesada, yo sé que ustedes miran, oye, pero Vicente Fox es un tal por cual, no, Vicente Fox no es loco, ni es estúpido, es un ser mezquino, es un ser cobarde, es un ser corrupto, es un ser inmoral, es un ser tramposo, en pocas palabras, Fox cínico y desvergonzado, ajá, que se ampara siempre en que, o ya está viejo, o él ya se movió, y nada, está perfectamente cuerdo el señor, y lanza esta campaña, en la madre, ahora sí volvió, se volvió loca Claudia, si la de origen judío propone, Claudia Shemón, cerrar la basílica de Guadalupe, ¿qué le parece? De un medio llamado de Veracruz, un informativo punto com, ¿sabe usted cuántos medios se pueden crear con dinero, en esta época, para lanzar ese tipo, y entonces pasarlo como una nota informativa, y yo sé que ustedes miran, pero Jesús, si estás informado, pero hay otro sector que no lo está, y claro que les llega, y es ahí donde tenemos que hacer esa contrarreativa, porque las cosas no son correctas al actuar de esa manera, y es penoso, es lamentable, y es el nivel de la oposición, que un expresidente de este país, líder de esa oposición, cuya oposición lo ha abrazado, cuya candidata presidencial, lo ha reconocido como su maestro, como su guía, lance este tipo de epítetos, que no tienen nada que ver, nada que ver, insisto, con que ya está grande, ya se le chifló la canica, ya fumó demasiada marihuana, nada que ver, tienen que ver con una campaña de desprestigio, que se está replicando, y que es importante, sin duda alguna, desmentirla, porque estamos ante un escenario en donde están haciendo todo lo que quieren y puedan, no, para ganar a la mala, insisto, en una democracia que gane el que más votos tiene, así de sencillo, y eso es fundamental, pero no a la mala, no. Ahora, cerramos con este tema de Chumel, de Chumel, este, de Chumel Torres, no, este, en donde, bueno, él lleva a cabo ciertas, ciertas declaraciones sumamente, sumamente polémicas, no, él, usted lo sabe, irrumpió en las plataformas con el pulso de la república, que es muy exitoso ese proyecto, pero conforme fue pasando el tiempo, empezó a mostrar una verdadera cara, una seducción del poder, no, que lo llevó a comportarse como de verdad era y no como fingía ser. En este último vídeo, no, que lo volvió a convertir en tendencia, que se viralizó, el youtuber aseguró que los mexicanos son unos huevones, luego de explicar que según su opinión, algunos ciudadanos solo esperan dinero sin trabajar, no, al mexicano le interesa depósitame sin trabajar, ¿por qué? Porque te vale, dicen en el vídeo. En un momento de la entrevista, el joven que se encuentra debatiendo con Chumel le pregunta si considera que los mexicanos son huevones, debido a las declaraciones a lo que el youtuber afirma, dirías que son huevones, le preguntan a Chumel, él responde, no lo diría, lo opino. Sin embargo, Torres intenta matizar su comentario explicando que él ha logrado, ¿no? Lo que tiene gracias a su esfuerzo y trabajo ardo, y afirma que visita escuelas de comunicación y le dice a los estudiantes que sabe más que sus profesores, porque se esfuerza más y estudia más que ellos, válgame Dios. Te voy a decir por qué, yo tengo lo que tengo porque jalo mucho, literal, o sea, yo voy a las escuelas de comunicación y les digo, yo sé más que tu profe porque estudio más que tu profe. Obviamente las críticas a Chumel, pues llegaron de todos lados y nos ayuda a ubicar a todos estos personajes desde Lorenzo Córdoba, o José Goldenberg, o Gibran Ramírez, o Vicente Fox, o Xochitl Galvez, o Alejandro Moreno, o Broso, o Loret, o Enrique de la Madrid, o el propio Chumel Torres, que son personajes que hablan desde un privilegio, desde una posición ventajosa en el aspecto social y económica, que les ha permitido estar donde están. Y ojo, no con eso se demerita el esfuerzo individual y personal. Claro que no, ese no es el tema. El tema es que no te des cuenta que no todos tienen las mismas oportunidades que tú y que la gente no es pobre porque quiera, que la gente no es pobre porque sea floja, es pobre porque lamentablemente hay un sistema que se ha dedicado a precarizar a las grandes mayorías, a hundirlos e impedir el ascenso social, a erosionar el estado público para mantener desde mano de obra barata, hasta la capacidad de control, en una mayoría que no tenga las condiciones académicas e intelectuales para refutar muchas, muchas situaciones. Le llama la atención que no se den cuenta o no se quieran dar cuenta precisamente de esto y simple y llanamente, como dirían varios, varios expertos, Chumel Torres, junto con el caso de Gabriel Cuadri, junto con el caso de Vicente Fox, junto con el caso, les digo, de los defensores de María Amparo Cazar, de la propia iglesia católica, demuestran la esencia de las élites mexicanas, de estos liderazgos cupulares del PRIAM, nos recuerda el maestro Roberto Morris, ¿no? Y él abiertamente dice gracias por sacar el cobre y desenmascarar a la derecha, a esa soberbia, esa ignorancia, a ese completo desconocimiento de nuestro, de nuestro país, que confirma, ¿no? Que estos personajes viven en un mundo alterno, en un universo alterno, en donde el país es un caos, un caos que solamente está, insisto, en su mente, una mente en la cual Polanco es la capital, y de ahí parte, por supuesto, todo el granado, la granada opinión. El próximo 19 de mayo saldrán a marchar diciendo que buscan defender la libertad, la justicia y la democracia. Tres conceptos que ellos precisamente, reventaron en su propio beneficio y para tener el control de la misma, y que basaron en un sistema disfrazado de democracia que en realidad es una oligarquía, porque la democracia no les gusta cuando es de abajo hacia arriba, no les gusta cuando pierden, les gusta simplemente ganar, ¿por qué? Porque ellos jamás han defendido la libertad. ¿Cuál libertad? ¿La de Salinas Pliego? ¿Cuál democracia? ¿La del PRIAN? ¿Cuál justicia? ¿La que no puede acceder la gran mayoría de los mexicanos y los mexicanos por la manera en como está estructurada desde hace décadas para beneficiar al que tiene más, más dinero? De verdad, simplemente confirman que son unos verdaderos hipócritas. Y si el próximo 19 de mayo, el día del tercer debate, por cierto, saldrán a marchar vestidos de rosa, que son los colores del INE, emulando al PRI, al PRI que le robó los colores de la bandera nacional, ¿no? Y los tienen su, en su escudo, confirmando que son de verdad, de verdad, son personajes sumamente cuestionables, pero sobre todo personajes que tienen una verdadera chumelización en toda, en toda la extensión de la palabra. ¿Ustedes qué opinan? Échenle pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo, opinen, eso nos ayuda muchísimo para que YouTube le dé más alcance, suscríbanse, denle a la campanita, por supuesto, e activen, activen las notificaciones de YouTube en general, para que nunca les deje de llegar la notificación de nuestro canal, no solamente las del canal, sino las de YouTube en general, y por supuesto, se echanse, súper, 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 gracias, yo como siempre les agradezco por su atención, y nos vemos y escuchamos por la noche, gracias. 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 Gracias.